Hola, Namaste. Soy Swan Lan. Bienvenido a esta sesión de yoga para hablar de filosofía, pero una filosofía adaptada a la vida cotidiana. Vamos a hablar de la relación de parejas y cómo la filosofía de yoga nos puede ayudar. Hace más de 17 años que estoy felizmente en parejas y casada, para los que preguntan a veces. Y la verdad es que el yoga tiene unos conceptos filosóficos milenarios. Hay, por ejemplo, un concepto muy importante descrito por el maestro, el sabio Patanjali, en los Yoga Sutras, que son los yamas y niyamas. Son los dos primeros pasos de los ocho miembros de la Shtanga Yoga. Nos vamos a concentrar en los yamas, el primer miembro de los ocho. Y dentro de los yamas existen cinco principios de conducta para tu vida social, para la vida con los demás. Y Patanjali describe dos que me parecen muy importantes para la armonía en la pareja. Es Ahimsa, es uno de los más importantes en yoga, que es la no violencia. Y Satya, la honestidad. Ahimsa, la no violencia no se trata de no pegar a alguien o no pegar a tu pareja. Por supuesto, en actos. Pero también en pensamientos y en palabras. Si criticas a las personas que están a tu alrededor, en el trabajo, fácilmente, o a tus hijos o a tu pareja, esto crea conflicto. Entonces, es muy importante practicar Ahimsa en cada momento. Y sobre todo con tu pareja. Porque vas a estar con esta persona durante muchos años. Esto espero. Personalmente, tengo una relación muy feliz de pareja. Con más de 17 años juntos. Y nos hicimos un pacto de Ahimsa. De no hacernos daño, ni en palabras, ni en pensamientos. Y, por supuesto, en actos. Si te acuerdas cada vez que tienes ganas de discusión, que tienes que practicar Ahimsa, te permite bajar un poco el tono de la voz, calmar el ritmo cardíaco y decir las cosas de otra manera. Y ser muy mindful. Con atención plena. Sabes que lo que vas a decir va a tener consecuencia. Y la manera que lo vas a decir, también. Entonces, practicar Ahimsa en cada momento con tu pareja. El otro concepto es Satya. La honestidad. La honestidad es importante. Pero con desconocidos tampoco te importa mucho decirle la verdad, estar muy honesto y estar muy sincero en cada momento. Mientras con tu pareja, esta persona que comparte tu día a día, que comparte tus momentos felices, tristes, de estrés o de alegría, es importante ser real, ser tú. Siempre buscando las buenas palabras. Pero la honestidad permite crear una relación mucho más fuerte y mucho más profunda en la pareja. Entonces, si buscas Ahimsa, hay muchas maneras de practicarlo. También en la histería. Y Satya es la relación honesta, sinceridad con otra persona. Piénsatelo la próxima vez que tienes ganas de discutir, no estás de acuerdo, ha pasado algo, y practicar Ahimsa y Satya con atención plena, siendo muy mindful. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas. Si vas acumulando pensamientos negativos, vas a desarrollar una energía negativa. Si consigues mantener Ahimsa, vas soltando estas ideas, pensamientos y emociones negativas, las transformas en una positiva y dices las cosas tal y como son, con un tono de siempre, de mucho cariño. Espero que estos consejos te ayudarán en tu día a día y en tu vida con tu pareja. Namasté. Muchas gracias. Si tienes dudas, puedes ponerlos en comentarios. Y suscríbete a mi canal YouTube para recibir más consejos en video. Hasta luego. Hasta luego.